Hemos trabajado de la mano, hemos hecho muchos proyectos grandes, muchos de los mismos que han sonado primera vez en lo que es SBS, y ahí pues se bala todo lo que son las otras plataformas, de verdad que agradecimiento desde el día uno, desde Puerto Rico, Los Ángeles, New York, Miami, Chicago, en general, así que, como te dije, si no pasas por aquí no estás certificado. Nueva York tiene una identidad contigo fuera de serie, viviste en la Gran Manzana, hay un cariño, hay una conexión especial, hay 20 mil personas que compran sus boletos para apoyar la mega, pero la gente quiere menos una. Eso es así, pero yo no tengo culpa, pacha. Yo no tengo culpa. ¡Tú pegabas en tu carrera! Eso no pegabas. Eso está de moda, pero es verdad, porque hay que darle la razón al pacha, cuando fuimos por primera vez a la muera, cuando nadie nos conocía, es que nos la montaba en el pacho. No, la muera que tuvo que llamar Jesús Salas, a Nilo Mateo del pachá, era un mucho, trátenlo bien, y dije, vamos a entrevistar por tres minutos, entrevistamos como por 14 minutos en tres, ¿qué hacemos así? Así, así, así. Real. Qué bueno compartir contigo, la música urbana en este momento está siendo muy criticada, cuestionada por las líricas, ¿qué debe decir Osuna? Que sin lugar a duda, el soporte y el capitán que lleva el barco. No, mira, para todo el mundo la música, hay música que es buena letra, hay otras que es más negativa, todo tiene su sentido, sino que no se hace la música por lo que real pasa, sino para llegarle un mensaje a la gente, sea positivo, sea negativo, que estén conscientes que las cosas que están pasando en el mundo son cosas que las reflejamos en la música, las reflejamos en las noticias, se reflejan en todas partes, no tan solo en la música, pero la nueva generación está trabajando muy fuerte, muchos artistas nuevos trabajando con nuevas letras, nuevos conceptos y llevando la realidad de la música. ¿Cuáles son nuevos que te llamaban la atención, Osuna? Hay muchos, está Lunay, está Darell, está Raúl Alejandro, hay un corillo, está Liano, Rafa Pabón, hay un corillo, hay un corillo. Hay muchos dominicanos también, Secretos, Chimbala, Chelo Chá. Ahí están fuertes, porque hay un par de temas, ¿Cómo cuáles? Roche RD, Roche RD, el Alfa fue uno de los líderes de allá, Mozart Lapara, Mozart, líder de allá, Vaquero que no ha salido ahora con algo nuevo, pero está en radio. ¿Y tú no quieres un abriguito con ellos? Y ellos también vienen por ahí. Te quiero, te puedo de sorpresa. Gracias por siempre tener esa disposición con la mega y te queremos. Pégate y gana con el Pachá. Con el Pachá. Con el Pachá.